¡Oye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué vergüenza me das! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡SUSCRIBETE! ¡Ahhh! 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 ¡No ancient, punk! ¡No te olvido que no se quise ir en tu symmetral, no te os 87. ¡Dala la vuelta! ¡Dala la vuelta! ¡Dala! ¡Dala la vuelta! ¡Dala la vuelta! ¡Dala la vuelta! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!